Amigos Invisibles, aquí estamos de vuelta, mi nombre es Robert Ospedal y todas las buenas Y ahora para cada uno de ustedes, bueno, vamos a encarar este video con una rutina de espalda calistenia Solo para amplitud, por cierto, yo no sé, ah ok, ya me recuerdo que fue lo que había pasado Amigos, esta rutina fue el sábado, si no me equivoco, sí, creo que hicimos también antebrazo Pero yo no estoy seguro si la grabé, pero de todo modo ahí vamos a colocarlo, lo van a ver si lo grabé Pero lo estoy haciendo, pero no estoy grabando a veces, ahora sí lo comencé a grabar Estamos haciendo antebrazo todos los días Vamos a durar el mismo periodo o posiblemente más, con los antebrazos no hay ningún rollo Antebrazos se puede hacer y hacer y hacer, igual que me he dado cuenta de cualquier otro músculo Ayer me preguntaron en el gimnasio qué pasó con la cuestión de los brazos todos los días Yo dije, bueno, lo que voy a decir es lo siguiente, amigos Tanto Daniel como yo, antes de, perdón, antes de esas ocho semanas Él tenía un centímetro menos y algo más Cuando digo eso, ganó un centímetro y algunas milésimas Yo me medí tarde, pero aparentemente da la impresión de que fuese lo mismo O aparentemente pudiese ser un poquito más, porque yo no me medía Amigos, lo cierto es que me gustaría decir esto que es importante Trabajar un músculo, por lo menos en el caso de Ariel y mío, que fue brazo Ocho semanas, que por cierto descansamos una semana y ya comenzamos otra vez El músculo no se encoge Yo no sé si posiblemente Deje de crecer A partir de este momento Pero estoy seguro que no se encoge Eso que le dicen a uno No, no, hagas todos los días un músculo porque tiene que descansar Porque si no va a crecer No va a crecer, evidentemente, amigos Un músculo tiene que descansar para crecer Pero yo lo he dicho en muchas ocasiones La ciencia supuestamente hace ciertos estudios con nosotros Bueno, con nosotros Con un grupo de gente Supuestamente, entre comillas Y se dice que este fue el resultado Amigos, si yo voy al Ignacio A las De Ocho de la mañana Hago brazo Y después al otro día Y hago tres brazos a las ocho de la mañana En un músculo que hace 24 horas De cuatro horas Algo debe ocurrir Algún tipo de reparo Debe Estar el cuerpo Haciendo De las fibras que se han roto ¿Cierto o no? ¿Cuánto es el tiempo? Dicen que 24 horas Otro dice que 48 Otro dice 72 Otro dice hasta que uno no se sienta completamente recuperado Pero honestamente ¿Qué puede Cansar O Sobre entrenar un músculo Haciendo el sistema de entrenamiento Que nosotros estamos haciendo De brazos todos los días Que es una sola serie por cada Una sola serie por bíceps Una sola serie para tríceps Y una sola serie para el bráqueo radial Me refiero En esta rutina de espalda Hicimos Dos series De cuatro ejercicios diferentes Cada serie Cada ejercicio de dos series Son ocho series en total Eso es todo lo que hicimos Amigos Siempre hemos hecho eso Daniel siempre ha hecho Lo que ustedes acaban de escuchar En mi caso Bueno Me puedo mantener Haciéndolo Aquí hicimos Un agarre que no habíamos hecho anteriormente Que es ese que ustedes están observando allí También hicimos Otro que es hacia afuera Ustedes lo van a ver Pero amigo Honestamente Daniel En el caso de Daniel Que si No es como mi caso Porque ya yo tengo Muchísimos años Haciendo ejercicio O cualquiera dice Bueno Si Posiblemente No sea nada positivo Pero te mantiene Pero no Haces cambio notorio Ya a mi edad Hacer cambio notorio Es complicado Yo voy a cumplir 57 57 53 años Ya estoy poniendo Más de lo que soy Ese es el otro agarre Que yo les estaba diciendo Uy Daniel Sube bastante No puedo subir tanto así Entonces como les estaba comentando En el caso de Daniel Desde que Él ha estado Haciendo ejercicio Que es Finales Los 13 años Y en 12 A los 14 Nunca Ha hecho Más de 8 o 10 series En espalda No yo no voy a decir Que está súper musculoso Pero Pero Aparente que hace ejercicio No se mata tanto Se mata En un periodo Pequeño Significa Lo que quiero decir Es esto Que no hace Un volumen Muy largo Así Si grabé Este Antebrazo Ya les voy a explicar No es un volumen largo Nosotros en el gimnasio Nunca hemos estado Más de una hora y media Amigos Cuando es Piernas Tardamos un poquito más O a veces ni siquiera eso Porque ahora Estamos haciendo Cuádriceps Y Bicep femoral Aparte No se tarda tanto El antebrazo Estamos haciendo Dos series Dos superseries Agarré Agarré Prono Y agarré Supino Dos Superseries Pero La primera Alta repetición Y la segunda Subimos un poquito El peso Y hacemos Alta repetición Pero no tan alta Ahora Quiero decirles algo Bien Para que lo puedan Analizar aquí Sobre La alta intensidad La baja intensidad El resultado Que se pueda Tener haciendo brazos Todos los días Como lo hicimos Hace Hace Si la semana No hace dos semanas Hicimos nada más brazos No hicimos nada Fue eliminarse Hacer solo brazos Hace alguien En la que hacía el comentario Dice Oye Ustedes Se le va a poner el cuerpo Como Tabet Jorge Tabet Tiene las piernas Un poquito No las tiene El desarrollo adecuado Para la parte superior Y yo le respondo Al chico Honestamente amigo Analicen Mientras ustedes No descuadren Mucho su físico En el sentido Que se le vean Las piernas Muy delgadas Que se le vean El pecho Totalmente plano Que se le vean Los hombros No sé Como que si no Hicieran ejercicio Tuviesen la espalda Sin densidad Sin amplitud Tuviesen las pantorrillas Así Bueno Cuando digan las piernas Abarca todo ello Hacer brazos Todos los días Porque usted quiere Tener los brazos grandes No tendría sentido Es más Tratar de emparejar Un poco el cuerpo Ahora En el caso de Daniel Ustedes lo ven Sus pantorrillas son grandes Sus antebrazos Son grandes Sus brazos son grandes Sus pechos Bien Sus hombros bien Sus espaldas bien Entonces Si quiere tener los brazos Un poquito más grandes Él no compite Amigo Amigo Usted no lo va a evaluar Un hueso Porque a veces Nosotros hacemos Oh Yo no estoy diciendo Que ustedes vayan a hacer Lo que yo digo Pero En muchas ocasiones Nosotros hacemos las cosas No por nosotros Ahora Si ustedes quieren hacerlo Por ustedes Lo que ustedes quieran Cuando digo Si ustedes lo quieran Hacer por ustedes En el sentido De Tratar de buscar Un desarrollo Perfecto Que ni siquiera Un culturista Profesional Lo tiene Son pocos Los culturistas Donde ustedes ven Tremendas pantorrillas Tremendas piernas Tremendo brazo Tremendo antebrazo Tremendo hombros Tremenda espalda Amplitud Densidad No lo ven Un culturista De competición Ahora Si ustedes no compiten ¿Qué creen ustedes? Que van a lograr un físico Yo estoy diciendo Que no Si lo pueden lograr Pero Si no lo logran Disfruten Lo que están haciendo ¿Cómo puede disfrutar Uno lo que está haciendo? Bueno Primero que todo Es lo que yo había dicho En otros videos anteriores Yo nunca veo a nadie En este gimnasio Haciendo antebrazo Así O cualquier otro Haciendo antebrazo No lo he visto Nadie entrenar antebrazo No hay cosas Tan impresionantes Amigos Que te vean Los antebrazos grandes Yo tengo Yo no los tengo grandes Porque He descuidado mucho Los ejercicios de antebrazo No tenía tiempo Que no hacía así Hacemos martillo Martillo incluye El antebrazo Pero Nada con no tener Los antebrazos Porque hay dos cosas Que les quiero decir aquí El cuerpo nunca Se desequilibra Más bien Se balancea muchísimo Las proporciones Se ven ideales Cuando usted tiene Los antebrazos Muy grandes Los brazos pequeños Se ve mejor Visualmente Se ve mejor Que tener los brazos Muy grandes Y los antebrazos Muy delgados Se ve mucho mejor Teniendo Los antebrazos Las pantorrillas grandes Muy grandes Y las piernas Regular No voy a decir Flaques No voy a decir Flaques Se ve mejor usted Con las piernas Flaques Y tremendas pantorrillas Que tener las piernas Como un elefante Enorme Y tener las pantorrillas Que cosa tan fe Eso parece Un muslo de pollo Un muslo de pollo Un muslo de pollo Ya preparado Que usted lo ve Delgadito abajo Y el muslo Ya listo Para pegarle El mordisco Eso me refiero Pero Como nosotros No estamos Ni él ni yo Compitiendo Ni pensamos competir Él quiere tener Su brazo grande Bueno vamos a tener Los brazos Un poquito más duros De lo normal A la final Importante Hacer lo que uno Le provoque Ahora Si ustedes quieren Buscar la perfección En el físico Ya les expliqué Ya les expliqué Entonces bueno Amigos Esto fue todo lo que hicimos En la rutina El sábado Ya voy a grabar Los demás videos También tengo Videos pendientes Entonces Se pide como siempre Roboros veales Con la señal de costumbre De XT Lab Y la señal de costumbre Paz y amor Que el universo Los sirven Hasta luego